El combate de Muay Thai los ¡Gracias! ¡Gracias por ver el primer round! ¡Gracias! 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 ¡ suggested the train! ¡Catlón! ¡Bien! Si, bob. ¡Bien! ¡Esa hace. ¡Por dos, entreos en censura, Wissenschaft! ¡Bien! 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 ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! Final del primer asalto. Buenas, buenas. Tengo que entrarle con el codo. No, pero no te tires. No te tires, no te tires. Y las manos, cuando le puta las manos para arriba. Vale. El codo ya salió. Ahí en la cabeza. Vaya, vaya, vaya. Segundas fueron las seconds down. Es una esconguilla, entonces lo tienes con el codo. No, ¡ah! Bueno, yo quiero que no me la quieta. No me la quie te alcanza. ¡Vamos, Pita! ¡Vamos, Pita! ¡Vamos, Pita! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pita! ¡Vamos! 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 ¡Viane! ¡Viane! ¡Vamos! 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 ¡Acaba tú! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Acaba tú! Final del segundo salto. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Ya lo sé que estás cansado! ¡Saca el aire! ¡No es cansado! ¡Es nervio! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Chilla! ¡Muy bien, Jose! No te tires tanto con los codos y ponte de cerdito ya, tío. ¿Vale? Tienes que empezar a soltarte. Si no te sueltas, te ponen nervioso. Y empiezas a ponerte tenso. ¿Vale? Dame agua. Dame el agua. Coge aire. ¡Coge aire, aire! ¡Vamos, Josepito! ¡Vamos! ¡No! Vamos. Segundo fuera. Seconds out. Tercero asalto 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 Gracias por ver el video.